Hola gente Fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. El día de hoy empezamos este video aquí con estas luces traseras divinas y hermodas y modificadas de este genio. Estas son luces personalizadas que solamente hacen aquí en el taller de Miller Cars Tuning. Sí señores, el día de hoy estamos aquí en este ya taller de renombre en cuanto a luces. Sí señores, miren así como su eslogan lo dice, la calidad no se improvisa. Aquí además les dejo las redes sociales de ellos y ya les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Bueno, el día de hoy como se dan cuenta, bueno, las luces de este carro siempre me han gustado ya que inclusive tienen hasta tres colores. Sí señores, las luces de este carro pueden alumbrar azul, LED, agua marina y también amarillo. Ahorita les muestro en una toma eso. Con eso pues me gusta y eso, pero ¿qué sucede? Pues a mí me gustaría aún más personalizarle aún más las luces. Bueno, hay otra cosa que le vamos a hacer también. Ahorita les muestro cuál es la idea. Esta farola, como se dan cuenta, de pronto en algún momento o algo se le entró el agua, no sabría decirles. Pero el caso fue que el carro me lo vendieron así. Este carro, como se dan cuenta, este farol está más opaco que este farol. Un poco, realmente en persona se nota más. También es que el carro está un poco sucio, pero como se dan cuenta, ese farol siempre ha sido más clarito que este farol. Miren, ahí se nota la diferencia totalmente. Este farol está opaco. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, vamos a pulirlo, vamos a brillarlo, vamos a darlo bien lindo, cosa que quede igual. O bueno, lo más parecido, un 99% a este, que este sí está totalmente hermoso. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, como pueden observar, la farola viene linda, originalita de fábrica. Buenas tardes, ¿qué tal mi gente? Dios los bendiga. Les habla Miller Cars. El día de hoy les quiero mostrar el resultado final de la modificación de farolas realizada en este Hyundai Genesis. Bueno, entonces aquí estamos con el parcero Miller, que es el duro de las luces. ¿Qué tal mi gente? Claro que sí. Les quiero mostrar el proyecto que vamos a hacer en este juguete. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, como pueden observar, la farola viene linda, originalita de fábrica. Pero Miller Cars le va a condicionar algo. Este visito se le va a fabricar en acrílico. Se le va a montar una luz acá bien bacana, estilo Audi. Se le va a hacer un mantenimiento a la farola para que se vea elegante. Lo mismo en la exploradora, que viene con unos punticos. Entonces la idea es dejarla a la misma. Claro, porque línea arriba y punto abajo no se alcanza a ver tan. No quedaría bien. Entonces nada, esperemos el resultado ahí en las redes, que la calidad no improvisa. Y sí, señores, que después de que el parcero mío, que la calidad no se improvisa, Bueno, pues el man me dijo, tranquilo, agarre sus cositas. Que yo me encargo de hacer las luces y yo lo llamo cuando termine. Lo puedo llamar en unas horas o en un par de días. Así me dijo el parcero. La verdad, el man es un mago con las luces. Y dijo, no vamos a hacerle video al proceso porque esta es mi magia. Y no se la voy a revelar a nadie. Esperemos el resultado. Así mi carrito se quedó sin sus ojitos. Y de un momento a otro me llegó un mensaje, un video del parcero, diciéndome lo siguiente. Buenas tardes, ¿qué tal mi gente? Dios los bendiga. Les habla Miller Cars. El día de hoy les quiero mostrar el resultado final de la modificación de farolas realizada este Hyundai Genesis. Qué elegancia de proyecto. La calidad nos improvisa. Síganos en nuestras redes sociales como Miller Cars Tuning. Dios los bendiga. El man es todo un personaje, pero trabaja una rechimba. Mírenme nada más cómo quedaron esas luces. Bueno, parcero Miller, le quedó una chimba el carro. Parcero, más o menos, ¿qué fue lo que le hizo usted a esto? O sea, ¿cuál fue su magia en estas farolas? Bueno, como pudieron observar en el video anterior, en las tomas que se le hicieron, originalmente acá traía una parte cromadita, un bocet. Sí. ¿Nosotros qué hicimos? Adaptarle esta base en acrílico, con iluminación, hacerle mantenimiento y pintar el fondo de negro, lo mismo a la exploradora. Claro, le cambiaron el cromado por negro. Por negro. Que se ve más deportivo así. Ok, y entonces, ¿le quitaron esto en qué material es? Acrílico. Bueno, parcero, también me doy cuenta que usted le cambió aquí abajo, que aquí abajo habían unos punticos, ahora le quedó ya una tira completa LED. No, quedó una chimba, parcero, a lo bien que quedó una re chimba. La magia del parcero, Miller. Bueno, pregunto, ¿esto qué garantía tiene? Papi, garantía, eso es un año de garantía. ¿Tiene algún cuidado en especial o algo? No, nada, nada. Nada, perfecto. Entonces, para darle... Para darle palo. Para darle palo, listo, listo. No, perfecto, quedó hermoso. Acá, como se pueden dar cuenta, quedó perfectamente sellado el farol, y, obviamente, Miller garantiza que no se va a meter el agua tampoco. O sea, es un trabajo totalmente sellado, totalmente perfecto. Como ustedes se dan cuenta, pues, esta forma también queda perfecta con el farol. Quedó perfecto. O sea, no se nota salido, no se nota en chamonado, no se nota una tira ahí. No, 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 no. Quedó perfecto. Miren. Miren ese diseño, ¿va? Quedó divino. Va con el farol. Bueno, otra cosa de este excelente trabajo fue que, miren, en este momento está apagado, pues, el LED, ¿sí? Está apagado, pero miren el faro como se ve. O sea, se ve más lindo que antes, inclusive estando apagado. Miren cómo se ve. Ah, miren ese diseño. Perfecto. Como se pudieron dar cuenta, el carro quedó una re chimba, señoras y señores. Quedó muy, muy, muy genial. Miller Carstuning, que yo vea, que yo conozca, es el mejor taller de luces modificadas que hay en Bogotá. Porque le ponen el modelo de ojo de ángel que ustedes quieran. O sea, lo personalizan. Igual, si ustedes, ah, venga, yo no tengo ideas. Porque mucha gente no se le ocurre nada. Nunca. Entonces, pues, bueno, listo, ¿no? Nada, bien. El parcero Miller también les aconseja a ustedes qué hacer. ¿Listo? Yo me decidí por una cosa sobria. Pero que le iba a dar un toque muy lindo al carro. Obviamente, ya hay gente. Digamos, allá a veces van taxis. Que eso le meten 100 luces a eso. Y que el direccional haga así, asá. Y mejor dicho, el parcero Miller hace lo que ustedes le pidan con las luces. La verdad es un mago. Aquí les dejo las redes del parcero. La verdad, bueno, un Instagram, todo. Y el man tiene muchos seguidores porque, de verdad, es un excelente local y taller de luces. ¿Cuánto costó este trabajo? Ojo, listo. Ustedes saben, a veces las cosas cuestan, ¿sí? A veces las cosas cuestan porque, pues, lo que les digo, el man es lo mejorcito que hay en luces. Entonces, bueno, este trabajo tiene un costo de más o menos un millón doscientos mil pesos. ¿Qué se le hizo? Bueno, se le cambió el acrílico de adentro por una tonalidad más oscura. Porque también estaba el tono este cromado, otra vez, que tenía la parrilla. Bueno, se predominaba el cromado dándole un toque elegante. No, vamos a darle un toque deportivo. Entonces, le cambiamos el fondo a negro del farol. Le pusimos, pues, su respectivo LED. Tanto en el farol como en la exploradora. Quedó divino el carro. O sea, así era como yo me imaginaba este carro, por lo menos, por fuera. Y bueno, Fierro, ya como les dije anteriormente, este carro por fuera ya está más o menos como yo lo quería. Más o menos. Me faltaría poquitas cosas. Por ejemplo, un alerón. Un alerón, obviamente, el original que trae este carro. Nada más fue una cosa de Fórmula 1 ni nada de eso. Pero, bueno, por dentro, bueno, ya, motor. Vamos a empezar a trabajar al motor ahora sí. Vamos a ver cuántos caballos le podemos sacar. Vamos a hacer que ese turbo saque lo que es real. Y este motor saque lo que realmente tienen que dar. Y en su interior también he pensado. Lo que pasa es que me gusta mucho el cuero del carro. O sea, me va a pesar. Pero, bueno, también he pensado, digamos, ponerle una... Cambiarle el tono de la cojinería. He pensado. Pero no estoy seguro por ahora. O sea, no está cerca eso. Pero también lo he pensado. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!